Muchísimas gracias, bienvenidos. Quiero agradecer a Ricardo por todo lo que se ha hecho. Hace unos 10 años se conocieron y durante todos estos años esta lucha ha valido la pena. Gracias. En primer lugar me gustaría decirles que esta vez me gustó volver a Tenerife. También porque Tenerife es una isla tan bonita, pero especialmente porque tengo por primera vez la sensación que cosas negativas se están cambiando en positivas. En los pasados años desafortunadamente tuvimos que ver que en esta bonita isla se trataba horriblemente a los muchos perros abandonados. Los que daban un destino en la calle o llegar a muchas tenencias ilegales a donde los querían supuestamente ayudar, pero a donde finalmente los tenían acorralados en condiciones pésimas. Por lo tanto, ya hace 10 años, conjunta con mi madre, Renate Thyssen-Gener, he apoyado la creación del refugio Acción del Sol. Y con Acción TIR he encontrado una organización que desde 2006 mantiene este refugio tan moderno. Con esto queríamos mostrar que queremos tomar la responsabilidad para estos pobres animales y que unos cuidados apropiables son posibles. En particular me alegro que tanta gente joven ha encontrado el camino en estas instalaciones. Para mí es muy importante que nuestros hijos no solamente saben atender Facebook o Twitter, pero que también se llevan hasta un trato responsable con medio ambiente y protección de animales. Como madre de dos hijos sé que es importante. Si queremos que nuestros hijos lo hagan mejor, tenemos que mostrárselos temprano. Una sociedad humana tiene que determinar cómo tratar a los más débiles. Y esto no solamente son la mucha gente necesitada, también son los animales como nuestros, criaturas y seres que conviven con nosotros. También si en Tenerife hace tiempos económicos difíciles, no puede ser excusa abandonar la protección de animales. Nuestro galardonado de hoy, don doctor Francisco Gosse Niño, comparte claramente mi valoración. Su municipio, Arona, toma la responsabilidad por los perros abandonados. Tampoco era casualidad que la primera aula de protección de animales en la isla de Tenerife se ha creado en Arona, por la que él tiene hoy la responsabilidad como alcalde. Don Francisco ha captado rápidamente esta idea y la ha convertido en realidad. En mi país natal, Alemania, soy la patrocinadora de un proyecto similar que ha iniciado Accentir. Y también allí necesitamos el apoyo de todos para seguir adelante con estos proyectos. Por eso, me es una gran alegría que usted, muy estimado don Francisco, recibe este año el Premio de Protección de Animales. Porque este premio me da la esperanza que el destino horrible de los animales, que tuvo que ver con mis propios ojos, se puede evitar a los animales y a todos nosotros en el futuro. Su ejemplo debería hacer posible que también en otros municipios de Tenerife se reconoce la protección de animales y medio ambiente como reto de la sociedad y el reto común. Es muy importante. Por eso, me gustaría felicitarle de todo corazón por este premio y espero que va a ser un estímulo por sus acciones futuras. Muchísimas gracias. Señor presidente del Cabildo, su Alteza la Begum de Gabriela, su madre Renata, presidente de Accentir, doctora y el alma mater de Accentir en Tenerife, Marion, que es la que ha llevado a buen puerto ese proyecto que se inició allí en Alemania. Buenas tardes a todos, queridos amigos, el Dr. Nino ha agradecido a todos, y en especial ha agradecido a Marion por que tiene su corazón aquí para hacer este proyecto. También quería saludar a mis compañeros y a otros colegas y a los que trabajan día a día dando el callo en mi municipio por llevar a buen puerto este gran proyecto que es muy ilusionante. Desde que yo llegué y cogí las riendas de mi compañera Clary, pues todo estaba ya en marcha y lo único que he hecho es seguir apostando por esta idea que día a día cambia. Y cambia siempre para mejorar, porque yo les apuesto a ustedes que si tardan más de dos meses en volver aquí, ya el hijo de Renata ya habrá hecho alguna otra travesura por este centro. Así que él dice que es siempre mejor, porque cuando llegue a dos meses, el hijo de Marion, ¿no? Marion, ¿no? Marion, ¿no? Marion, ¿no? Y de verdad que ahora me imagino que les enseñaremos las instalaciones, porque son dignos de ver, y la gente con qué tesón trabajan aquí y con qué ilusión, dado que hay mucha gente que apoya este proyecto con sus adopciones, y adopciones en buenas condiciones. Y además el trabajo que se hace sobre los niños, que es donde hemos apostado este año con el proyecto de escuela para educarlos en saber lo que es tener un animal en casa, no es una mascota más o un juguete más que te cansas de él, sino que necesita mucho, mucho cuidado y no abandonarlo nunca a la buena de Dios. El burgemeister laden natürlich auch nachher ein, um das hier zu besuchen, weil er es auch wichtig findet, dass man die Arbeit erzählt mit so viel Herz, dass die ihre Arbeit verwirklichen. Und für ihn ist es auch ganz wichtig, dass man dieses Jahr in seiner Gemeinde auch mit den Kindern angefangen hat, weil ein Tier ist nur nicht ein Spielzeug, man muss auch Freundlichkeit haben, und er findet es ganz, ganz wichtig, was jetzt bei ihm in seiner Gemeinde verwirklicht wird. Vielen Dank. Aplausos